Estanterías Metálicas Flejuser, un mundo en muebles para su negocio. Estanterías Metálicas Flejuser presenta el informativo 50 de este lunes 21 de septiembre. Si tienes entre 19 y 29 años, hay una oportunidad para ti y además, si estás buscando trabajo, checa la información. Maira Abdala mencionó en entrevista exclusiva para Canal 50 Tehuacán que dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes tengan de 19 a 29 años de edad pueden participar trabajando y obteniendo un pago mensual, además de aprender algún oficio. Señaló que este programa va dirigido para jóvenes, estudiantes y no estudiantes. Jóvenes Construyendo el Futuro es para los becarios, hay un rango de edad de 19 a 29 años, es donde los jóvenes se tienen que inscribir al programa y así yo, tu servidora, como empresaria o pymes, tengo que ingresar una solicitud al sistema y así poder asignarme a la gente que yo necesito, pueden ser 3, 5, 10, 20, depende de la capacidad. El gobierno federal en sí es quien les paga mensualmente, sin temor a equivocarme, es una cantidad de 3.800 pesos. Maira Abdala dijo que quienes deseen participar pueden hacerlo poniéndose en contacto con ella, a través de este número telefónico o de sus redes sociales. En redes sociales sin ningún problema, aquí caben todos, hombres, mujeres, reitero, la edad es de 19 a 29 años, no la asigno yo, la asigna el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero pueden ser estudiantes o no estudiantes. Estamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y pues evidentemente le agradecemos, porque esto a nosotros nos beneficia, no nada más a nosotros como pymes o como empresarios, como pequeños microempresarios, también a todos los jóvenes que están en busca de un empleo. El asunto de la disolución del cabildo desde Huacán es consecuencia de que las cosas no funcionaron, así lo manifestó esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Mira, es un asunto que se está ventilando en el Congreso, hasta donde yo leí el ayer, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen, mismo que hoy pasará a pleno. Un consejo municipal se instala como autoridad de un municipio, pues cuando una razón legal impide al ayuntamiento seguir fungiendo con esas atribuciones. Tehuacán desafortunadamente, pues en general las cosas no funcionaron y esto que está ocurriendo es consecuencia de ello. Después de haberse suscitado un conflicto la semana pasada, donde algunos trabajadores de sindicatos que no pertenecían a Tehuacán, pararon los trabajos del reencarpetamiento de la carretera estatal, que comprende el tramo San Diego Chalma con la Y de Chilac, y después de la intervención de gobernación estatal, hoy se dieron inicio de manera formal los trabajos de esta obra, que comprenden nueve kilómetros y donde se verán involucrados son los sindicatos de Tehuacán. Así le dio a conocer Alfredo Reyes, representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Actividades Similares y Conexas de la República Mexicana, su TIC. Pues más que nada, como lo habíamos platicado, no son problemas de acá de los sindicatos de Tehuacán, era por ahí un pequeño detalle que tuvimos con la presencia de gente que vino de Libres y de Puebla, con unos emplazamientos que presentaban, los cuales pedían participación en la obra, pero bueno, afortunadamente ya se solucionó todo y los trabajos los van a ejecutar toda la gente de aquí de Tehuacán, como lo habíamos comentado. Es correcto, eso es lo que nosotros le pedíamos al gobierno del estado, que trabajara pura gente de Tehuacán y afortunadamente nos vimos favorecidos con eso. En esta obra, que durará aproximadamente cuatro meses, trabajarán solo gente adherida a los siete sindicatos de la construcción que hay en Tehuacán. El secretario general del ZUTIC, Alfredo Reyes, mencionó que los sindicatos de Tehuacán en este momento se han unido y que por ello podrán trabajar a gusto. Afortunadamente ahorita todos los sindicatos que hay aquí en Tehuacán están unidos o estamos unidos, acordamos ya poder trabajar de aquí en adelante de una manera coordinada y ordenada para poder sacar adelante todos los proyectos que trae el señor gobernador y el señor presidente de la república. Estudio Creativo es una excelente opción si estás buscando publicidad, impresiones y todo lo que necesites para tu negocio. Tienes que revisar las redes sociales, Estudio Creativo, excelente su trabajo. Y acusan a José Juan Espinosa nuevamente de misógino porque le grita a una diputada. Estaban en una reunión virtual. El diputado por Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa, le gritó a la diputada Nora Merino por no leer completamente la moción que presentó para quitar de la orden del día el punto de acuerdo para la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán y la instalación del Consejo Municipal. El diputado, quien ya ha sido acusado de misógino, explotó en contra de su compañera legisladora, pidiéndole a gritos respeto, pues consideró que no se le permitió hacer uso de la voz pese a que tenía la mano alzada en la plataforma digital del Congreso del Estado. Diputada, no estábamos en votación. Solicité una moción y usted me bloqueó el micrófono. Lo escucho y le pido respeto. No, y no hay necesidad, y no hay necesidad de que usted fuerte la disolución del Congreso de Tehuacán. No hay necesidad de que grite, diputado. No hay necesidad de que grite. Tengo cinco minutos, tengo cinco minutos levantando la mano y usted no me... Diputado, le pido que mantenga el orden y que no grite. Esta presidencia lo escucha perfectamente. Estábamos en votación y estoy dando respuesta puntual al oficio que usted me envió y al opuso que se recibió por parte de la mesa. Le pido que con la misma tranquilidad que me dirijo usted y respeto, se dirija a la presidencia de la mesa. Por favor, tiene usted el uso de la palabra para su moción. No, diputada, presidenta. Adelante. Usted está mintiendo, usted está mintiendo. Solicité una moción antes de que se llevara a cabo la votación para solicitarle que diera lectura íntegra al oficio que presenté en la mesa. Y usted me bloqueó el micrófono negando un derecho que tiene cualesquiera de los 41 diputados. En el 2017, estando al frente del DIF de Puebla, el panista Tony Galli le regaló a Guillermo Cuenca Cuautle, un joven discapacitado originario de Cholula, una silla de ruedas, y a cambio le pidieron sus documentos, acta de nacimiento, CUR, INE y papeles que acreditaban su condición física. Un año después, Guillermo resultó ser dueño de una empresa en la cual el futbolista Cuauhtémoc Blanco, como presidente de Cuernavaca en 2018, facturó 13.6 millones de pesos. Así lo reveló un reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La empresa, a nombre del joven discapacitado, mantenimiento de obra y proyectos Cuenca S.A.D.C.B., ganó obras con Cuauhtémoc Blanco por más de 13 millones de pesos. Sin embargo, Guillermo, al recibir la silla de ruedas, no se imaginó que dicha documentación sería utilizada para crear una empresa fantasma, en la cual el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, lograra facturar 13.6 millones de pesos. Guillermo Cuenca, de Cholula, reside actualmente en una casa en las afueras de ese municipio. Domicilio que, de acuerdo con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, es una construcción en obra negra, con techo de lámina, de que el joven cuenta que la única vez que estuvo en Morelos fue cuando a su equipo de básquetbol lo invitaron a jugar en dicho estado. Ahora, al conocer esta situación, está preocupado por un embargo, ya que nunca dio permiso de que utilizaran sus documentos. El diputado local de Morena, Fernando Sánchez Asia, solicitó en la sesión ordinaria de este lunes licencia ante el Congreso del Estado para separarse de su cargo y poder asumir la presidencia del Consejo de Tehuacán, en caso de que éste sea aprobado por el Pleno del Congreso, por lo que la licencia será menor a 30 días. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Nora Merino Escamilla, informó que la licencia solicitada por Sánchez Asia será solo por un periodo menor a 30 días. Esto se da después de que fuera considerado para poder ser el presidente del Consejo Municipal de Tehuacán, después de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobara la revocación del mandato del Ayuntamiento de Tehuacán. En Tasty Burger estamos de regreso. Llegamos al final de la información a través de Canal 50 Tehuacán, pero antes les recomiendo que acuda a Tasty Burger. Tienen servicio a domicilio o también puede consumir ahí. Tienen hamburguesas, alitas y una gran variedad en su menú. Recuerde, Tasty Burger. Nos vamos con el video viral, pero antes les recomiendo que sigan nuestras redes sociales y se mantenga informado a través de Canal 50 Tehuacán. Vámonos con este video viral y es que los japoneses están haciendo una terapia que es agua helada en una cascada. Ellos dicen que con esto curan el coronavirus. Estas personas meditan bajo una cascada de agua helada en Japón, según ellos, para superar las consecuencias psicológicas que les causó la pandemia mundial de COVID-19. Estas personas que visiten sus miembros que llegan sus miembros. Estas personas desocupadas en Japón. Aquí está en la colonia. Estas personas que llegan a la cara a los pentru. Estas personas que llegan sus miembros. como hacerse y eso lo que también el hecho de que la pandemia se convocó y nos ayudó y nos ayudó y nos ayudó a la que se nos ayudó a la que se nos ayudó y nos ayudó a la que se nos ayudó a la que se ha dado y nos ayudó a la que se sentía y se han convertido en negativo y se han convertido en el mundo y se han convertido en el mundo